Hola que tal, bienvenidos a este tu canal. En esta ocasión te diré como es el proceso para solicitar tu visa estadounidense. Paso a paso y sepas donde empezar. Bueno, comencemos de manera rápida. En primer lugar lo que necesitas es el pasaporte mexicano vigente. Segundo es llenar el formulario B160. Una vez lleno es hora de pagar por los derechos a entrevista que a la fecha de hoy es de $3,800 pesos mexicanos. Después de pagar tendremos que crear un usuario y contraseña para poder agendar una cita para la toma de huellas y posteriormente la entrevista con el cónsul, donde él nos dirá si es aprobada o no nuestra visa. ¿No tienes pasaporte mexicano? No te preocupes, te diré cómo obtenerlo. Hay dos formas de agendar una cita para tramitar el pasaporte mexicano. Una es por la página web y la segunda es por la vía telefónica. La primera es entrar a la página web de la Secretaría de Relaciones Exteriores y crear tu usuario y contraseña. Para esto le daremos clic en crear cuenta. A continuación nos pedirá algunos datos como número de teléfono, correo electrónico. Además crearemos nuestra contraseña. Una vez creada la cuenta nos mandarán un correo electrónico para validar la cuenta. Hacemos clic en el enlace y listo, ya estamos en el sitio web para agendar la fecha de nuestra cita en la delegación de nuestra preferencia. Cabe mencionar que en la página web solo nos dará acceso a las delegaciones que tengan cupo. La segunda opción es llamar por teléfono al número 55 89 32 48 27, en donde nos atenderá un asesor, el cual nos pedirá nombre completo, un correo electrónico y un número de teléfono. Para después mencionarnos en dónde hay citas disponibles. Una vez que hayamos concretado la fecha y la hora de nuestra cita, nos enviarán el correo electrónico que proporcionamos un formato para el pago de derechos. Los costos del pasaporte dependen de la vigencia del mismo. Para este 2023 el costo del pasaporte con vigencia de 3 años es de 1,585 pesos. Para el de 6 años 2,155 pesos. Y para el de 10 años 3,780 pesos. Cabe mencionar que existe un descuento del 50% para personas mayores de 60 años, personas con discapacidad y trabajadores agrícolas temporales México-Canadá. Quedando de la siguiente manera. Vigencia de 3 años 795 pesos. 6 años 1,075 pesos. Y 10 años 1,890 pesos. Los documentos que debes presentar en original y copia si tu trámite es por primera vez son. Acreditación de la nacionalidad como acta de nacimiento. Acreditación de la identidad como INE, cédula profesional o el título profesional. Y por último, tu pago de derechos original. Una vez teniendo el pasaporte de nuestras manos, es hora de iniciar con el llenado del formulario B-160. Para esto tenemos que entrar al sitio oficial de la embajada americana, donde comenzaremos poniendo el lugar donde haremos la cita. Después, poner una pregunta para retomar el llenado del formulario si este se nos llegara a cerrar o posponemos el llenado. Después de llenarlo en su totalidad, nos enviarán al correo electrónico el formato de pago de la entrevista, el cual tiene un costo de 3,800 pesos. Después de hacer el pago, crearemos un usuario y una contraseña para seleccionar la fecha y hora de nuestra cita. Cabe mencionar que el tiempo de espera es bastante amplio, esto debido a la pandemia del COVID. Ya que sea el día de nuestra cita, acudiremos al CAS, Centro de Atención a Solicitantes, en donde se tomarán nuestras huellas dactilares. Para este ejemplo, usaremos el CAS de Guadalajara. Para llegar a este domicilio, puedes usar tu automóvil y estacionarte en los espacios públicos. Estos estacionamientos se pueden pagar de dos formas. Una, bajando tú mismo la aplicación llamada ParkyMobile, que está disponible para Android y iOS. Crear tu registro y enlazar tu cuenta bancaria. O la segunda opción, es pagar el estacionamiento en los lugares autorizados donde veas este letrero. Una vez llegando al CAS, tienes que preguntar en qué horario de cita está accediendo al lugar, ya que en ocasiones hay un retraso de hasta dos horas del horario de tu cita. Al entrar, te dirán que no debes ingresar con algunos artículos como celular, llaves, monedas. Y debes deportar tu cubrebocas siempre. Lo único que necesitas para entrar es tu pasaporte y el código de barras de tu B160 impreso. Ya en la bajada, el día de tu entrevista, tendrás que volver a hacer fila para entrar. Un poco antes de ingresar, te pedirán que deposites tus pertenencias en una bandeja de plástico. Ya estando dentro, te volverán a tomar las huellas. Y harás fila de nuevo, ahora sí, para tu entrevista con el cónsul, el cual determinará si eres candidato o no para viajar a los Estados Unidos de América. Si tu visa es aprobada, te darán un papel como este, donde seguirás las instrucciones para recoger tu visa. Espero haberte ayudado en tu trámite. ¡Mucha suerte!